El silencio dice más que mil palabras y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme De un lado lejos y no te culpo Hacen falta dos pa' amar y solamente soy yo Huele mucho pero huele a mi amor Lejos, lejos, muy lejos Pero nadie te va a amar como yo Uh, 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 uh Y aunque he sido más que un futuro incierto Pero es cierto lo que siento Hasta el viento me habla de ti Solo pienso en love, baby, please Aunque esto ya sea el fin Nadie te va a amar como yo Contemplando yo Morco con el corazón roto Loco, loco, me estoy volviendo poco a poco Especí, tú eras mi medicina Mi antídoto, flor de lodo De mi vida y el piloto Hoy no te tengo y no me encojo Es que me haces, my girl Y tus peleas me hacen fuerte De la mujer el prototipo que más resalta Tú mi brújula la favorita Y única que si me besa impacta Ella se va a hacer